Música Este año hemos concentrado 55 toros Estamos de 25 cabañas Hemos crecido en cantidad de cabañas Que es uno de los objetivos de la prueba Que mientras más cabañas participen Más genética Gereford va a estar a disposición Estamos en el periodo final de la primera oscura fenotípica Los toros se están comportando muy bien El año climáticamente nos viene acompañando muy bien Respecto sobre todo al año pasado Nada que ver, ¿no? No, nada que ver, nada que ver Estos toros llegaron el 5 de diciembre Entraron a una pastura de gato Y hasta el día de la fecha están en pastura de gato Sin suplementación, sin rollos, sin silaje, sin nada Bueno, pero qué bueno esta diferencia con el año pasado Para evaluar distintos tipos de ambientes también, ¿no? Sí, totalmente Parece que estamos en otra zona de producción El año pasado en esta época esto parecía otoño avanzado Todo amarillo, seco por falta de lluvia Y hoy parece que estamos en pleno verano La torada que participa de la segunda prueba Todos los cabañeros se han puesto más exigente Por lo tanto es mucho más homogénea De mucho mejor desarrollo Así que estamos muy contentos Tanto nosotros desde la universidad Como los cabañeros que participan de la prueba Hemos apretado mucho en sanidad Sobre todo sanidad, infecto contagioso, ¿no? Sanidad de los protocolos sanitarios exigidos Todo lo que es sanidad de ojos, problemas de arruga Que el año pasado tuvimos más problemas que este año Este año nos hemos puesto más firmes nosotros Y los cabañeros mismos En cuanto a circunferencia y crotal Sin que la prueba lo exija El mismo cabañero se dio cuenta Que tiene que mandar toros Con temprana edad Con buenas circunferencias y crotal La experiencia anterior Se ha notado en la selección de los animales Que nos han mandado Y bueno, gracias a Dios Con unas condiciones ambientales Muy buenas Como para hacer la prueba Solamente con pastoreo Hasta ahora Hasta la fecha Nosotros vamos a tratar de dar la vuelta Todo el año a pasto Evidentemente Son animales que se quieren vender Y no hay ninguna restricción En alguna suplementación Que se pueda llegar a hacer Estratégica A la salida del invierno Pero como venimos Con la cantidad de pasto que venimos Y las condiciones que tenemos Yo creo que van a dar la vuelta muy bien O sea, las condiciones van a ser de pastoreo Puede haber suplementación Más que nada de balance Pero puede haber suplementación Y de acá sí se irían Una vez terminada la prueba A Santa Julia Y ahí van a recibir una ración Para preparación Para la venta Yo vengo de la provincia de Entre Ríos Estamos acompañando Los amigos de Córdoba De la zona centro Además de yo ser Está en la directiva Formo parte de la Comisión Zonal Mesopotámica Así que realmente muy conforme Muy linda jura Se dio un paso más Yo creo que estos toros Van a ser un aporte importantísimo Van a ser toros mejoradores Con toda la información Que aporta esta prueba De la mano de la Universidad Católica Así que vamos para adelante Digamos Muy agradecido A Herford Centro Oeste Y a la Universidad Católica Por haberme dado O brindado la confianza Para hacer este trabajo De jura Que realmente es importante No solamente para la raza Sino que para la ganadería argentina Bueno, uno cuando Apenas entran El primer vistazo que le pega Que ya le llama la atención A algún reproductor Por sus características Y después entramos A buscarle si hay algún defecto Que no sea deseable Para la raza En sí O algún defecto anatómico Que puedan tener Ahí ya desechamos algo Y lo demás Bueno, uno busca animales Profundos Con mucha caja Con un buen ancho de lomo Con un jamón Bien descendido Hasta el garrón Donde están los cortes De carne más importantes Que busca el productor Que busca el frigorífico No tenemos que olvidar Que la producción bovina No es trabajar con animales Sino que tenemos que pensar Que estamos trabajando Que van a ser futuros alimentos Tenemos que buscar animales Donde los cortes más importantes Las zonas donde se encuentran Los cortes más importantes de carne Estén bien desarrollados Y de esa forma Vamos a tener Un muy buen animal Muy conforme La verdad que La selección de animales Que han mandado Es muy buena Es muy buena atorada Hay una diferencia Con la del año anterior Van a llegar más animales Creo yo A la prueba Al final de la prueba Y bueno Con las expectativas De que también Se refleje en la venta Es trabajar sobre algo Que ya vivimos La primera era Mucho aprendizaje La segunda Es capitalización Del aprendizaje Que no es lo mismo Entonces Estamos trabajando igual Pero Con un Futuro ya sabido Nos pasa a nosotros De la universidad Y le pasa A los caballeros Que participan En la prueba Ya sabemos Lo que ocurre Ya sabemos Los resultados Entonces solamente Tenemos que ajustar Algunas variables Y Se vive un clima Como lo habrás visto Muy cordial Muy ameno Y eso no lo queremos Perder nunca Y eso no lo queremos Y eso no lo queremos